Entonces yo lo que he hecho ha sido el parasiómetro de España. Vale, el parasiómetro. El parasiómetro. Podéis ponerme, aunque sea solo España, la primera foto. España. Vale. Entonces, el primer parásito es del 1143. Empezamos por otro lado. ¿Quién creéis que era el paquirrin del siglo XII? ¿Quién? Portugal. Portugal. En ese año se fundó y siempre he estado pegando a nosotros. Es como el papiloma. Es una veneria que pilló España cuando fue a Latinoamérica. Los portugueses son un parásito geográfico, es verdad. No estoy de acuerdo. Si nosotros no son europeos, Héctor. Los portugueses no se depilan para que crezca el virus. No se depilan porque es el ecosistema de las ladillas. El segundo parásito en los 80, durante los años de la movida madrileña. Mario Vaquerizo sigue casado con ella. No, no, no. Alaska, no. La mononucleosis. No, vale. Sí, sí, Mario Vaquerizo fue el paciente cero. El tercero ha llegado esta última década y ha atacado al diccionario. No esperes reverte, no. No, son, tachán, las letras de LGTBI. Cada vez que son más letras, LGTBI. Es un parásito del abecedario español. Solo le falta añadir la Z de zurdo. Y el último es algo que se ha metido en los medios, en las redes sociales, que ha llegado el extranjero y viene para quedarse. Coronavirus, no. ¿Qué? James The Rower. Para Citando España. No, no, no.